Han ido bastante acercando al mundo de la formación, operando con proyectos y bueno, pues me puedes encontrar en múltiples lugares, en otras redes sociales y bueno, pues encantado de contactar. Tienen más de 100.000 seguidores en Twitter, o sea que no… aquí los impactos los da Iñaki y Lázaro, o sea, los demás estamos ahí. A ver, Raimundo, por favor, levanta la mano, Jesús. Yo creo que debíamos delimitar también qué sabemos hacer el día. Todos sabemos, a ver, si viene, si… Cada uno, a pesar, tenemos formaciones varias… En qué hora del día, en un estado de ánimo… Sabemos, yo sé que sabes hacer y enseñar a la gente prácticamente con aprendices, sabes hablar también a conozco y a otra gente sabe hacer otras cosas mejor que otras. Y luego también tener una intención de influencia, de influencia formal. Porque claro, si todos… Yo no, porque yo soy de funciones, porque no las palmas… Entonces veo que mucha gente hace cosas alternativas. Entonces, si se quiere influenciar en la educación, hay que hacer un pequeño lobby, tanto que sea, fundamentalmente para que esa educación formal mantenga una posición o treinta horas, mantenga veinte de formal, y las otras diez que quedan, poco a poco, la gente que puede introducir o que le puede formar, haya una parte del currículum que tenga relación con las condiciones de PISA y con la, digamos, el enfrentamiento con los asiáticos. Entonces, los asiáticos, los universitarios, con idioma, con los skills, etc., etc. Y salen a millones, comparados con los europeos, que no tienen tantas capacidades, que salen en menos idiomas, y del mercado y en la competitividad se llevan a… Entonces, lo que digo es pequeño lo de decir, uno, el mercado de educación en un momento determinado, tiene que decir, a ver, hay una serie de horas para que aprendan informática, para que aprendan, no sé si espiritualidad, puede ser que sí, o otra serie de cosas, para que aprendan con los robots, para que programen, y eso a poco a poco se tiene que convertir en algo normal, ¿no? La excepción de los voluntarios, pues, cuando se habla, por ejemplo, de la formación de las mujeres, de la ciencia, al final, vale más una hora en el currículum, es una opinión que creo que está comprobada, vale más una hora en el currículum formal, que los sábados haciendo multiversitarios están viviendo, porque la voluntariedad no llega. Susana, sí. Sí, sí. Sobre unas ideas que tampoco se contemplan en el currículum, y que me parece a mí también, a mí personalmente muy grave, que mi hijo de cuatro años ya tenga conciencia de que cosas son de chicos, de que cosas son de chicas, y autolimitándose, ¿no?, con dolor, con cosas, ya desde los cuatro años. Entonces, creo que nosotras deberíamos aportar esa pequeña perspectiva, ¿no?, con lo cual, en las cicaturas, por falta de dinero, como nos han dicho en el marzoño, pues, o se carece de esta figura de la gente de igualdad como tal, pues, en los centros no hay dinero para todos, y también estoy haciendo algo que a mí me interesaría, como a mi padre, como a mi hijo, y a mi hijo, como 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 ¿Cuál es el Gobierno? 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 venir, o sea, no sé, Raimundo es que es una persona, él dice que se va a jubilar eso que es más joven que yo, es un jovenzuelo pero es que es un influyente ¿por qué no decirlo? También sindicalista con una persona, miembro del Consejo Escolar de Euskadi o sea, aquí hay gente que algunos aparentamos mucho más de lo que podemos hacer y hay gente que no dice ni muy y que mueve que mueve, que puede mover y yo no lo voy a poder mencionar porque esto al final me lo va a ver alguien y ya tengo... pero él ha hablado de, no sé, como has dicho como era, lobbies o... hay que generar opinión, hay que... ...funciona en otras partes y sobre todo porque los trabajadores creyentes yo creo que ya no van a ser funcionarias y ya no van a ser funcionarias Ane no va a ser funcionaria ni quiere serlo su hija, pequeña entonces tienen que coger más habilidades que no tienen de buscarse la vida y de no estar esperando a que me metes contra entonces, eso requiere de un aprendizaje de una serie de capacidades no formales que en este momento el sistema educativo no dice la puerta y que no hay gente que, bueno, pues se ve y cuando estamos en el sistema pues tiene otra parte si se le va al sistema si se le va a la posibilidad o sabe montarse de alguna manera pero luego hay que tener eso el lobby de alguna manera que va a ir a todas partes de incluir porque si no al final año tras año y esto es formal la red de la serie es un impuesto o sea la gente no manda los hijos por allá no de donde y al final hay que saber el mínimo de inglés el mínimo de informática y el mínimo de competencia de la serie cuando se acaba vaciando y eso tiene que ser si Euskadi quiere triunfar en la competitividad hay que tener la versión de la serie de la serie por los 18 años por eso hay que tener una decisión política pero no por lo de siempre no, pero la política es todo hay que intervenir en la política en la política no hay más que lobbies y si no tienes nada a mano mejor y alguien te da algo y eres un poco incompetente pues definitivamente vamos a hacer así y esa capacidad funciona aquí no lo voy a mencionar pero aquí está sentada una persona que con un tuit en pleno verano hace que la consejera de turno que no es la actual pero no está muy lejana llame a todo el mundo haya un lío con un tuit y no es de los de 100.000 seguidores que también podría ser me parece que Pablo tiene en aquel momento mil seguidores y paraliza en julio creo que fue en julio bien metido que es paraliza el sistema y cambia contratos plicas de condiciones y cambia todo o sea que no es alguna gente fue así o sea esto esto ha pasado y no es el único caso o sea que a veces también para cambiar las realidades hay que cada uno hay que hacerlo desde donde podamos desde lo interno pero política simplemente que un modesto profesor en aquel momento se sentiese defraudado generó bueno un modesto bueno un modesto y el de los términos fue eso me ha defraudado como si invitaron un chinguito y me vi invitado y luego me vi rechazado entonces es como si ahora de repente pues un modesto en algún momento pues alguna te caerá tú me has me has criticado también y es que esperamos eso y además hay que saber que esto no es un cuento de rosas o sea se cuenta con Pablo Garayzar y luego se descuenta también o sea tal cual pero es igual aquí estamos y aquí seguimos y esto con los años vas acumulando batallas de estas es muy pequeño ya pero pero seguimos estando aquí o sea y seguirá habiendo oye discrepancias como también aflar aquí un poco hay perspectivas distintas pero es la grandeza de no ser tan endogámicos de pensar cosas distintas no aportar desde donde vive desde su vivienda que lo que digo a mí es de mejor ni peor sino que nos atrevemos a ser y eso por ahí va la felicidad que comentaba no es la felicidad pues permitir que cada persona sea como es cada niño pueda ser como cada familia tenga su propia identidad incluso permita a cada gente ser como el conjunto de lo que está aportando entonces si no lo empezamos desde aquí ¿dónde lo vamos a empezar? yo creo que hay un escenario de cambio digamos trascendental en todo lo que es la sociedad y la sociedad es la empresa es el trabajo y ahí es donde tenemos que reaccionar para que nuestros chavales sean capaces de acoplarse a estos cambios porque tenemos una formación muy pensada para decir yo acabo la carrera y voy a tener una oferta de empleo para mí y ahí es donde está el bien es decir que eso no existe entonces tendrán que tener capacidades de encontrar ese empleo o ese o desarrollar esa capacidad y digamos que hay un esto es como yo lo diría como el experimento de la lasaña es decir hay tantas capas que hay que ir tocando que podemos hacerlo en vertical o podemos hacerlo en horizontal y dentro de este grupo pues probablemente no podemos hacer esas dinámicas que no podemos hacer